¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están mis criaturas? Esta noche vengo con una historia muy enternecedora que te hará poner los pelos de punta. No hay nada más cautivador que besar a tus hijos cuando se van a dormir. Y ¿por qué no? Jugar un rato con ellos antes de descansar. Pero cuidado con lo que haces. Muchas veces nuestros actos dejan consecuencias que pueden ser fatales y las pagamos con quienes más queremos. La historia que a continuación vas a escuchar se llama Una venganza desde el infierno. Pedro Cortés, un hombre de 44 años, era un militar que pasaba largas jornadas en una guarnición cerca del pueblo donde tenía su familia, la cual estaba compuesta por su esposa y sus dos hijos de 2 y 8 años. Este hombre veía a su familia cada 15 días cuando salía con su descanso y se quedaba en su casa por 3 días. En uno de esos permisos que le otorgaban, nuestro amigo no fue a su casa y prefirió verse con un amante que tenía a las afueras del pueblo. Estos encuentros con su amante se volvieron frecuentes en la vida del militar, quien empezó a descuidar a su familia a tal punto que dejó a esta mujer en embarazo. Este hecho hizo que Pedro, en un ataque de desesperación, le pidiera que abortara a la criatura. La mujer enfurecida, rechazó tal oferta, a lo que tuvieron una fuerte discusión, haciendo que el desesperado hombre sacara su arma y le disparara a la mujer, quien queda tendida en el suelo y agonizante le dice Pagarás muy caro lo que hiciste, lo vas a lamentar toda tu vida. Y diciendo estas palabras, la mujer muere. Pedro entierra el cuerpo de la mujer en una zona boscosa y huye del lugar. Pasaron los meses y Pedro Cortés retoma su rutina a su hogar, prometiéndose no volver a engañar a su esposa. Una noche llega a su casa y decide jugar con Mateo, su hijo de ocho años, a quien encuentra con sus ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Le pregunta a su esposa, quien responde que tal vez el niño vio mucha televisión y por eso tenía las vistas irritadas. Pedro siguió su juego con el niño, quien le dice Papá, quiero que esta noche duermas conmigo, me haces mucha falta y te extraño. El buen padre acepta y luego de jugar un buen rato, y ya rendido se acuesta al lado de su hijo. Siendo las tres de la mañana, Pedro es despertado por un grito. Cuando abre sus ojos, ve a su hijo acostado. Entonces se dirige al cuarto del niño de dos años, pero no lo encontró en su cuna. Asustado, se dirige a la habitación de su esposa, y encuentra la escena más aterradora. Ve a su pequeño hijo boca abajo colgado de un alambre en la ventana desangrándose. Y a su esposa crucificada en los bordes de la cama, en un lago de sangre. Pedro corriendo, y lleno de horror, se devuelve a la habitación donde está su otro hijo. Y lo observa durmiendo en la cama. Cuando se disponía a cogerlo y sacarlo del lugar, siente que algo lo coge de su pie debajo de la cama, y lo jala con desesperación. El hombre lleno de pánico, se agacha para ver quién es, y lentamente puede observar a su hijo Mateo, que con un susurro y lleno de miedo le dice, Papá, ayúdame. ¿Quién está encima de mi cama no soy yo? Pedro se levanta inmediatamente y observa la figura fantasmal y aterradora de su amante que le dice, Ojo por ojo, diente por diente. Después de estos hechos, Pedro fue encarcelado, acusado de asesinar a su esposa y su hijo, pues llegó en estado de shock al ver el rostro cadavérico y demoníaco de su amante. Si te ha gustado esta historia dale me gusta, y compártela. Espero verlos pronto. Felices sueños, si es que pueden. Felices sueños, si es que pueden.